Cada noche aparcan por allí Donde la luna es un perfil Y el aire de verano el comodín Para jurar un beso y repetir Y vuelta a una coartada al regresar Mal pensado es tu papá Culpable es del pecado original Qué difícil es quererse así Morirse de amor los dos al recordar Estar sin ganas ni de respirar Perder el control y las manos cada vez Qué difícil es quererse así Qué difícil es quererse así De tiempo a solas es una prisión Y en casa siempre hay que fingir Cualquier día nos van a descubrir A cada rato piensan en oír Aquella noche se arrimaron más Y ninguno para el montón Seguir la ruta hasta llegar al mar Qué difícil es quererse así Qué difícil es quererse así Morirse de amor los dos al recordar Estar sin ganas ni de respirar Perder el control y las manos cada vez Qué difícil es quererse así Qué difícil es quererse así Morirse de amor los dos al recordar Estar sin ganas ni de respirar Estar sin ganas ni de respirar Perder el control y las manos cada vez Qué difícil es quererse así 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 Gracias por ver el video